Este es un tip para mis tías Porque siempre que llega el intercambio Andan ahí en friega, corriendo, ¿no? Y que la bolsa... Casi casi te traen la de marcado Y luego aparte la reciclan, ¿eh? Típico que acaba el intercambio así de Oye, ¿me guardas tu bolsa? Porque de aquí voy a otro Y no, muy mal El único punto a su favor es esa parte de Cuidado medioambiental, etcétera Pero mejor vamos a enseñarles a hacer una original caja Que tampoco cuesta mucho Nada de nada Y verá qué bien queda esta Navidad en su intercambio Vamos a ver la lista de materiales Para la decoración de cajas para regalos vamos a necesitar Papel decorativo Listones atinados Fieltro de colores Compones chicos Tijeras Silicón Algodón Caja Fomi naranja y plumón negro Yo voy a forrar la cajita Que es una cajita de... Pues nos sobraba de zapatos que le regalé a mi sobrinita Que esta sí podemos ir guardando Porque nunca sabemos para qué la vamos a necesitar En ocasiones para guardar los útiles Claro, y que no es necesario estar comprando cajas en la papelería Así es Y lo que vamos a hacer también es decorarla O sea, parte de la envoltura va a ser el papel de china con la que lo vamos a forrar Y también por acá vamos a tener un muñequito de nieve Muy padre para ponerle ahí arriba Y que dé otro look a nuestra caja No creas, está difícil esta cajita Es más, va a valer más la caja que el regal Según La verdad hay ocasiones en las que sí sucede eso, ¿no? Sí Pero sí, sí habla muy bonito de... Pues de qué piensas y de qué te preocupas Es como parte de... Pues habla bien de ti Y mire, 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 acá el tip que está haciendo Vivian Es que él está poniendo lápiz adhesivo a la caja Y así se va a ayudar a... Gracias A la forrada Porque no está fácil esta cajita Estaría más fácil si fuera con la tapa por un lado Entonces ya la forras Pero esta está pegada a una parte Entonces, pero no importa A ver, la vamos a ir haciendo Todo tiene solución menos la muerte Ya lo dijo un sabio El filósofo barba El filósofo Vamos a ir... Borramos Ah, tengo ahí otro por si... Por si nos hace falta Acá ya hice yo los dos círculos que van a ser el... El mono de nieve Y podemos hacer varios motivos Podemos hacer un santa Podemos hacer un... Un arbolito Un duende Un duende, etcétera Una noche buena A lo mejor hasta le podemos pegar, no sé, botones Sí Algún adorno que tengamos que ya nos... En este caso... Que ya se nos deshizo y solo tenemos... O un papel más, más este... Fuertecito que una... Que un papel de china en ocasión Entonces... Depende de la caja O sea, en este caso como la caja ya trae un... Pues lo de la marca y esas cosas De repente se alcanza a pasar Sí, es buena idea, Martín Porque una cosa es aparte, bueno, dar el típico regalo Y otra es el intercambio famoso Que en ocasiones es divertido que te hacen dar el regalo Pues el efectivo, digamos Que pones una cuota y decir... Pues entre 200, 300 pesos Y dar el chusco Oye, me encantó este color ¿Sabes qué está increíble? Que quedó perfecto con el papel que conseguimos Es que aquí Pau y la señorita Rose Gracias Pau, gracias Rose Por ser nuestros ángeles de la guardia Anda, de una agradecida Es que me gusta Es que me gusta que no son los típicos colores Otra vez lo que decimos, ¿no? Vale variarle al rojo, verde Sí, no, están muy fresas Dorado Me va a hablar Santa ahorita acabando el programa Vente para acá Necesito varias cajitas, estoy envolviendo Y bueno, con el algodón Lo vamos a usar como el relleno De nuestro muñequito de nieve Me voy a cruzar Entonces vamos a usar Lo que marqué con el plumón Hacia adentro Para que no se vea ahí el... Pues... Que nos guiamos con eso Y lo coloco Y luego... Ahí está el algodón ¡Qué barbaridad! ¡Qué velocidad! ¡Qué belleza! ¡Qué originalidad! Típico que siempre vas a las papelerías Y te sorprendes, ¿no? De cómo las señoras Hacen maravillas con las envolturas Aparte son súper rápidas Tienen unas prácticas de todo Exactamente, la práctica es el maestro Hacen unos muñones Deberíamos de invitar y hacer una competencia Mira, ¿no? Sí Yo me voy a traer una Estaba por casa de mis papás Ah, bueno, vamos a ver ¿De qué correas salen más? ¿Cómo es? ¿De qué cuero salen más correas? Ajá Mira, ya Más o menos ahí está la cajita ¿De qué cuero? ¡Ah! No, el cuero que me quemé Eso es lo que va a pasar El cuero achicharrado Háblale a la ambulancia, Rose Por ejemplo, si la cajita nos Esta está un poco más transparente Bueno, elegimos El papel está un poco delgado Y si la cajita tiene algún diseño Pues sí valdría la pena Darle una doble envoltura Para que no se traje Pero lo bueno es que aquí Le vamos a poner encima El... Claro, ahí va a ir el... El muñequito del nieve Vamos a poner también Si me pasas ese listón Porque digamos que ya tenemos Envuelto el regalo, ¿no? Ya lo hicimos Ya está dentro Y vamos a hacer Típico que siempre Que hacemos algo de regalo No le pone regalo Y dice, usted imagínese Imagínese No Bueno, podemos poner un regalo La gente no vive de imaginarse Porque me gustó, ¿eh? Por cierto Sí, muy bonito Mejor a todo así Como imaginar ¿No? No, entonces sí Te apoyo ¿Cómo va ese muñeco de nieve? ¿Está... Ahí voy ¿Complicando? No, para nada A mí no se me complica La labor de la manualidad Es lo mío Vamos a envolver aquí Órale Eso le va a dar un Buen look Y yo lo que estoy haciendo acá Es después de pegarlo Le recorto lo que le sobró Para que no haya Malhechuras Que no nos critique la tía Teníamos ojitos Para ponerle al... Yo tengo dos Teníamos Por aquí Pedri Se ofrece que tiene dos No, Pedrito ¿Y luego qué vas a hacer? Dos patizados, ¿no? Y luego vienen Y lo reclaman Sí ¿Alguien tiene uno Que le sobra? ¿Un tercero? ¿Un tercero? Bien, aquí corté con el foamy Un tremolito pequeñito Y nada más le pones así la raya Para que parezca Zanahoria, ¿no? Y con estas tijeras sí están Que hay que quitarlas Porque nada más Se lo pego Sí, es que son de adorno Son de utilería Nuestras tijeras ¿Y no te acuerdas Tú si por ahí teníamos ojos? Buscaré Buscaré No, ojos Pero mira Yo me adelanté Y mira qué hermoso Mira Uy, sí ¿Puedo pintárselo de negro? No me digan que lo hizo ella Claro que sí ¿Usted qué opina? Yo no le creo la verdad Hasta le cosí aquí El borde Le pinté los copos de nieve No, qué barbaridad Vamos a ver el paso a paso Y les mostramos Cómo queda la cajita Para envolver nuestros regalos Para navidad Para la decoración De cajas para regalo Forra la caja Con papel decorativo Pasa una tira de listón Cubriendo la caja En fieltro blanco Traza dos círculos grandes De 10 centímetros Y dos pequeños De 5 centímetros Rellénalos con algodón Y únelos con ayuda Del silicón Pega el pompón En la punta del gorro Y listo Mira Para que veas Que soy buena onda Podemos pegar el tuyo Le eché ganas Le eché ganas Le eché ganas o no Sí Sí, quedó bien bonito La verdad quedó bonito Vamos a poner el tuyo Sí, porque aparte este Pues oye Sí, tapa todo Ya ni se ve la caja Este ya aparece Este lo guardamos Y lo regalamos Sí, no este Se quedó muy lindo Me gustó Y mira, también está bueno Porque este Fomi Ya lo venden El Fomi El fieltro Ya lo venden Decorado Ya lo venden con diseños Pero miren que linda ¿Qué? Original forma de envolver Los regalos para Navidad Padrísimo Así que ¿Qué les parece Si nos vamos a un corte Y regresamos No le vayan a cambiar Hay mucho más